Bueno, pues seguimos avanzando con la música, vamos a complacer por supuesto a mi chamaco Anthony Por supuesto que hoy dice, ponme la del tema de lágrimas Ahora sí ya está listo y preparado, en esta ocasión damas y caballeros Vámonos a bailar, la siguiente grabación, esta para que lo grabara mi carnal Por supuesto Tony Martínez y el Inquieto TV, vamos a bailar Con lo que representa Nueva York, estrellas de la cumbia Echa el sabor, estrellas del éxito, los reyes del imperio Maniáticos activos, llegó mi chamaco Cruzito y el Sony Yey, 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 estrellas del éxito Puras estrellas, puras estrellas, puras estrellas Vamos a bailar, en esa vida No hay que fumar Las estrellas del éxito Marihuana Arturo Ortiz Puro Perico Venga Las estrellas del éxito Cuanto izquierdo se brinco Venga para ese sonrar Ese príncipe Este Sony Este Che Lo digo Cruzito 100% pues el barrio Toda la mirada Vamos a bailar Echa el sabor Me llegó la lice de la mera, prima y nata De Nueva York Puro no alcanzable Puro no alcanzable Venga para el Chihuacca Dillenando Ese Spock El Solar Esloche venga para ese Uli El Chespirito Ese Silva Este Nova Este Mite Changas Iván Sánchez Torres Este Chino Venga aparece Mickey Boy Evelyn Danieli Carrero La Roa García Y que son el coro Puro no alcanzable Puro no alcanzable Puro no alcanzable Échale o si Esos, tus labios no Mi chabaco el jazz Esa luz feita Dice Para mi vida Dice Luces blancas Luces de colores Ya te la sabes Olores magnéticos De Nueva York Ahí en tu cabina dice Venga para Diciendo twist DJ Tom Es como el Ortega Olorito magnético Es de Cheto Es de Dominicano DJ Flaco Es de Sony El Rivera Todos los cabaltados Échale esa voz Dice Pony Martínez La Cámara Chamera De Nueva York Dice De la luna Está llena Y ya saben Dice que la noche Ya empieza Dice Con las mami Dice mami Ya para que sepa Dice la tera Dice Preséntala Dice Venga para la bella Esta la sabe Esa era Selly Esa dice Atrevida Venga para la chila Venga para la chila La chila La chiquita Esa piccocita Maldita Vamos a bailar Vamos a bailar Dice La cerveza Mi vicio Las mujeres Una tentación Esa noche Dice Porque somos La chila Porque somos Venga para ese Gio Ese Spocky Fernando Silva Ese Torres Ese Tisperito Uli Solari El Chilo Este Mita Chandra Ese Mickey Boy Este Gionoma Y los que bailaron La mera con la maignata Hoy con quien Somos Tus labios No Tú eres Sabos Para ti Vida Ese magnético Dominicano Muchos dicen ser el número uno Otros dicen ser el número dos Nosotros somos Diciendo Como los reyes De este imperio Todas las bandas de antaño Estrellas del éxito Venga para ese Sol R Luz Castillo Luis el Príncipe El Sombro G.C. Cecilia Luna Muñeca Pereja Marquitos Y el Bruno Ese Terco Juanito El Tindio Bravo El Tindy Ese Smokey Ese J.G. El Drip Ese Prince María Venga para Jomani Aguilar G.C. Andrés Fondúcio J.J.J. El Sony Ese Capolín Cruzito Fercho Ese Pongy Chamele Venga para El O.C. El O.C. El O.C. Puras estrellas 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 Y que suene perrón Puras estrellas Venga para Ese Brian Pérez Ese Juan Carlos Familia Palapa Ese Johnny Familia Palapa Toda la Familia Palapa ya presente Esa noche Venga para Jorge y Jessica El famoso Daniel Familia Palapa Vamos a ver Dice Pensaron que no íbamos a venir A llegar nuestra presencia Hasta morir Al estilo Pura VIP Pura VIP Ahí está Paracheco, Teseco, Gacy Flores Rayos Esmeralda, Yasmin Este salvaje Venga, parece Narco Nelson Escobar Venga, parece maldito niñote El Piri, Laurita Flores De Ixiperi, Isareli Todo lo que mataron Pura Sestren Pura VIP Pura VIP Pura VIP Dice del Norte Azul Eso, este El Cansable del Sabor Siempre dice presente Si ustedes quieren que les duela Dice, dice, venga para la mera crema de nata Ya presente hoy El Cansable del Sabor Y la gente de Guatemala está presente Saludazo Perrón para ustedes Ahí está Yeah Fondo Musical, damas y caballeros